Hola, bueno antes que todo quiero mandar un saludo para todos mis seguidores de Facebook y darle las gracias por darle like a mis publicaciones de Instagram y Facebook las únicas dos redes sociales que yo manejo y pues quise hacer este video para que me conocieran bueno ya me han de conocer, mi nombre es Fernando Sánchez y pues no sé si tienen alguna pregunta de lo que escribo, de lo que pongo mis publicaciones pueden dejármelas en los comentarios y pues con gusto trataré de responderle todas sus preguntas quería bueno más que nada aclarar que yo no soy una persona que sabe mucho de la Biblia pero pues con la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu he sabido contestar muchas preguntas y todo lo que escribo pues más que nada es lo que viene de mi corazón y lo que Dios me ha dado hubo una persona que me preguntó personalmente que si yo había estudiado o tenía interés en estudiar en algo de la Biblia, de los versículos y meterme a una escuela de estudio, de estudio bíblico y pues le respondí que si me gustaría pero el problema está que para que la gente crea que todo lo que he dicho y lo que he hecho es verdad pues tiene que venir del Espíritu más que nada porque pues mucha de nuestra gente se ha perdido cree que lo que yo he hecho, lo que yo he dicho pues es mentira pero pues obviamente como pueden ver a estas alturas creo que pues muchas de las cosas que he dicho es verdad y pues que podría yo decirles a ustedes más que pues que sigamos el camino de la verdad que es el cual por el cual yo doy mi testimonio de que Dios existe Dios es verdadero Dios está vivo y que gracias a Él estoy aquí como lo he escrito en otras veces en mis redes sociales que anteriormente pues yo vivía para el mundo y era del mundo y ahora pues puedo decir no sé si orgullosamente o no sé cómo decirlo porque pues dirán no pues es no sé este es sirvo para Dios y estoy para Dios y todo lo que hago y digo pues es más que nada para para gloria de Dios y este pues que más les puedo decir que este camino es muy difícil que hay muchas piedras en el camino el mundo no es tan fácil la gente que no cree pues obviamente te pone muchas piedras en el camino me en verdad créanme que no saben el daño que han causado el poner tantas mentiras en mi camino quizá por demostrar la verdad quizá por saber si yo estoy bien de mis facultades mentales no lo sé no lo sé ni quisiera pensarlo porque el pensarlo pues quizá si me saque de las facultades mentales pero es un gran daño emocionalmente el que me ha causado saber tantas cosas las cosas que he hecho y que encima de eso pues hagan tanto por poner esas barreras de que uno no siga en lo que tiene uno que hacer lo único que les puedo decir es que aferrense a Dios porque con Dios todo es posible yo lo he hecho posible gracias a Él gracias a aferrarme a la verdad a lo que Él me dio y lo que por lo que sigo luchando día con día no sé este quizás las personas incrédulas creerán que porque no lo he visto yo con mis ojos como todos lo han visto no siento pero en realidad me ha emocionalmente pudiera decir que me ha dañado porque imagínate imagínense saber que que tienes pues una familia que no la puedes ver que no puedes ver crecer a las personas que no puedes estar con ellos es difícil me imagino que más de algún padre de familia me va a entender es difícil esa parte y es difícil para que la gente entienda que yo soy como todos tengo sentimientos pienso todo igual que cualquier otra persona la única diferencia es pues que Dios puso en algo en mí algo de más quizás y es lo que el mundo no puede aceptar quizás la gente que no cree o el mundo que no puede aceptar y es la que más daño ha hecho a las personas que no se lo merecen quizás yo si me lo merezca porque como lo dije anteriormente pues fui del mundo y viviendo en el mundo hice demasiadas cosas pero bueno me he arrepentido de muchas cosas y solo quería hacer este video pues para que sepan que todo lo que escribo es cierto que también tengo sentimientos como ustedes que pienso como ustedes y soy como ustedes y estoy para ustedes cualquier pregunta que tengan si tienen no sé quieren preguntarme algo yo con gusto les responderé y pues como siempre con la verdad y como les digo yo no he tomado clases bíblicas nadie me puso ni nadie me enseñó simplemente el que me enseñó pues es Dios el que tengo ahí aquí a mi derecha pudiera decir él es el que me ha dado todo y por él tengo todo y por él seguiré luchando pues hasta el final para que todo llegue hasta lo último de de todo por enseñar la verdad y lo que es la verdad gracias y espero que pues sigan dando likes a mis publicaciones y este les mando un saludo a todos gracias